Aislinn Derbez y Mauricio Ockman le dedican tierno mensaje de cumpleaños a su hija Lorenza. El día de hoy Lorenza Ockman, la hijastra de Aislinn Derbez e hija de su esposo Mauricio Ockman cumple 14 años. Por este motivo Aislinn publicó a través de sus redes sociales una tierna imagen junto a ella y le dedicó el siguiente mensaje. Lorenza Ockman, gracias por ser como eres, gracias por tu amor, por tu paciencia, por tus risas, tu buen humor siempre, por ser tan divertida, tan amorosa, tan prudente, tan comprensiva, tan inteligente, tan madura, tan sabia. Amo estar contigo, no te imaginas cuánto. Feliz cumpleaños. Por su parte el papá de la niña, Mauricio Ockman le escribió el siguiente mensaje. Feliz cumple mi amor Lorenza Ockman. Soy el ser más afortunado desde que llegaste a mi vida hija, mil gracias por enseñarme tanto y llenarme de tanto amor. Te amo con todo mi ser y te deseo que tengas un año increíble. Le deseamos mucha felicidad en su día a esta hermosa señorita y que siga recibiendo mucho amor de parte de su familia.